Vamos a conversar con Cormillot y te saludo de vuelta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y golpeado, la verdad que golpeado. Quería conversar con vos hoy, porque más allá de la emoción que cada uno puede tener porque era amigo de Mauro o porque lo conocía o porque laburaba a mí cuando se va a homenajear a alguien o se va a reconocer a alguien, me gusta que la persona que vaya a hablar de esa otra persona lo haya conocido mucho. ¿Y vos con Mauro tenías una relación de qué tipo? Y mirá, nosotros estuvimos peleados, reencontrados y mirá, la vida me pone en una situación de haber recibido la noticia. Porque yo soy quien llama a Parodi para decirle que tenía una versión, me llamó Patricio Ricci, que es amigo mío, diciendo que había muerto. Pero como él no es periodista, no le di el rigor que se le da, digamos, a una versión. Entonces llamé a Parodi. Y Parodi dice, no, si a la tarde había saturado bien, lo pasaron a Intermedia. Entonces es como, me iba a bañar y me interrumpiste. Esa fue la devolución. Dice, espera que te averigüe. Llamo y ya. Cuando le escuché la voz, dije, murió. Es cierto. Pero, viste, los que estamos, hacemos periodismo desde hace años, ya te das cuenta en el tono, porque si bien no le tenía confianza a Ricci, me lo dijo muy seguro para que fuese una versión. Alguien con una contundencia. Y yo estaba viendo un partido de fútbol y la verdad me sacó. Ya me olvidé el partido. Tuve que leer en el diario hoy cómo había salido, porque ya me fui del partido. Ya no me importaba. Que era un partido que yo quería tener el resultado y todo. Y a partir de ahí fue... ¿Vos habías visto, Luis, lo que había pasado el viernes, que Mauro se había sentido mal? Yo estuve con Mauro. Es más, yo terminé de... Yo tenía una pauta comercial con él. Esa pauta la había arreglado el viernes. Incluso me encuentro con Florencia, con su productora. Yo había estado con ellos. Por eso te digo, no... Mauro era un toro. Yo no le... Yo además se cuidaba. No le creía nada a la versión. Dije, qué va... Este se la lleva de taquito, pensé. Es más, vos sabés que cuando comienza el tema pandémico, en polémica en el bar, nos mandan a casa a tres integrantes de la mesa, Chiche Gelbu, Mauro Vial y yo, por grupo de riesgo. Y el tipo que no se la bancó fue Mauro. Claro. Se fue a ver un infectólogo, un médico, conseguió una certificación y a la semana siguiente estaba laburando de vuelta. Estaba la dire. Fue el único. O sea, si Mauro no trabajaba, no vivía. Él necesitaba laburar. No, el trabajo era su vida. Era su estilo de vida, como decía recién. Era su estilo de vida. Era su manera. La familia también, ¿eh? Porque fue el mejor esposo, el mejor padre y el mejor abuelo. Vivía llenándose la boca con su mujer, con sus hijos, con sus nietos. La verdad era ese. Y lo primero que te preguntaba, ¿cómo anda tu familia? Los nenes, esto, lo otro. Te preguntaba si alguna vez le habías dicho que uno de los pibes tenía tos. Se curó de la tos. Si se acordaba. Todo. Tenía una... Mientras hablás de Mauro, vos también sos así. Vos tenés algo de eso. Yo soy como soy. Y sabés que no me analizo. Pero no, pero yo sí te conozco. Y también nosotros fuimos y vinimos. Y el otro día nos encontramos en el ascensor y yo grité porque siempre grito cuando creo que el ascensor viene vacío. Y me dijeron, ¡ay, Luis! Y me dijiste, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y te dije, sí. ¿Cómo está Martina? Vos también tenés eso. Vos tenés de Mauro Viale, que yo no lo conocí. A vos te conocí más. Aunque la gente cree que laburamos 300 años juntos, laburamos poco. Dos años. Dos años. Pero vos sos de esos tipos que a mí me hacen acordar por la manera de laburar, porque vos laburás 24 horas al día. O sea, no sé si hay más horas, laburás más. Pero me interesa que me cuentes eso. Cómo era en polémica, cómo era en detrás de escena. Lo más sabroso era fuera de escena. Porque era un obse del laburo, era un tipo que quería armar el juego de todos, ¿no? Pero en el fuera de escena te sacaba mucha data. Como yo soy muy bocón, yo siempre digo que cuento el 30% de lo que uno va cosechando. Él cosechaba adentro del 70% que yo no contaba. Porque me decían, bueno, está bien, esto es lo que dijiste, pero... Usaba la previa para... Entonces, en esa charla el tipo se llevaba tres títulos, que yo no los usaba. Sí. O sea, él te sacaba data y al aire te sorprendía. Mirá, me habrás visto por los pasillos. Yo entro de manera impresentable con bermuda, ojota, musculo. Soy un tipo que no tiene nada que ver con el personaje de ti. Seguís vistiéndote así, güey. Sí, tal cual. Entonces, muchas veces, él estaba haciendo en el estudio el primero, el que era sobre Fitzroy, y muchas veces la puerta estaba entreabierta y él me veía pasar. Y a lo mejor, o le faltaba algún invitado, o le faltaba algún tema. Y el tipo dice, se va a la aventura. Entonces, yo iba por la mitad del pasillo, venía un productor y me metía en el estudio. Como estaba, en musculosa, como estuviera, iba. Porque les cuento que lo iba de musculosa, yo de fútbol y sí. Pero a él no le importaba. Chacletas. El tipo no le importaba. El tipo lo que le importaba era el dato. Y contenido, claro, el dato. El dato, porque en el tema que me tiraba, yo le daba una devolución y él escarababa, y después terminaba, llámenle a fulano, llámenle a mengano, y disparaba. Eso era mi relación implícita con él. No es algo que habíamos acordado, pero yo lo sentía, ¿entendés? Si el tipo me viene a buscar porque le devuelvo. Y yo me sentía cómodo con él. Para un bicho de tele que alguien te devuelva... Bueno, lo sabrás. Claro. Tener un invitado que no te devuelve una, o un mono silábico, te quiere matar. Siempre me pasa cuando me invito al programa, digo, prefiero no ir porque sé que te voy a dar todo y voy a perjudicarme. Entonces, mientras lo mirás, decías lo familiero, hablabas de Mauro como esposo, como abuelo, como padre. Háblame de esa faceta de Mauro Vial. A ver, Mauro... Tal vez era la más desconocida. Mauro te daba en televisión y en pantalla te daba un duro. Te daba, no sé, Terminator, una cosa así. Y en realidad era un dulce de leche. Cuando empezabas a hablar, vos era un viejo resplandecido. Porque se le caía la baba, te hablaba de los nietos. Como vos, Luis. Sí, pero yo... No, sí, como vos, Luis. Pero es que yo no tengo problema en asumirlo, él no. Claro, él se hacía el duro. Él se hacía el duro y costaba meterse en esa coraza. Mirá, yo te voy a contar algo que me pasó. No voy a dar el nombre. En determinado momento salió un editorial en paparazzi que se llamó La Traición. Nadie la firmó. Era el título La Traición y la foto de Mauro Vial. Y el editorial lo hacía bosta. ¿Por qué? ¿Viste? De esos editoriales que bajan del más allá. No, si yo me he comido de esa revista tanto que te imagino. Bueno, bajaba del más allá y tuvo una doble página. Mauro me hizo un juicio. Me denunció y me hizo un juicio. Entonces un día se ve que se pudrió. Porque yo le salía en Radio Provincia todos los sábados a las 7 de la mañana. Él estaba laburando ahí porque se había quedado sin pantal. No sé cómo era. Me llamaba todos los sábados. Y yo ponía el despertador 7 menos 4. Y despertaba a toda la casa. Porque ponían para despertarme a mí para poderle responder. Entonces un día me llama, claro, no me sacaba, no me podía sacar. Y le faltaban cosas porque yo el sábado le tiraba, le titulaba. Entonces me entró a reprochar esa nota. Y entonces llegó un momento donde yo no se la pude defender más. No pude decir que yo era el responsable de la revista. Porque lo era, era el director y era el responsable. Pero no le podía decir quién la había escrito. Entonces yo le dije, mira, lo único que te voy a decir, yo por la vida de mis hijos y de lo que más quiero en la vida, yo no fui, ahora seguime haciendo el juicio del millón de pesos. Y él le quedó eso. Un día nos desafiamos a pelear en la esquina en un programa que se llamaba Intocables. Él se retira y a mí me putean porque le había dejado sin invitado el piso. Porque al pelearme, mano a mano, le dije, la arreglamos en la esquina, le dije. Y ahí quedamos y él se fue ofendido. Y un día nos cruzamos y dice, ¿por qué no volvemos a lo de antes? Dice, si ni me acuerdo por qué me peleé con vos. El juicio quedó en la nada. En la nada. Yo cuando lo recuerdo es, mira, cuando me toca la fibra del corazón, yo me volví un viejo reblandecido porque se me salta la lágrima fácil. Y le veo muchas cosas de mi viejo a Mauro. ¿Cómo cuáles? Porque vos que hablas de tu viejo se te llenan los ojos. Pero por eso es en los dichos, en las maneras, esta rascada, esa cosa que decía despectiva de algo que no tenía valor y que vos te das cuenta que lo sostenías desde un lugar, pero el tipo sabe que en el fondo era una rascada. La manera de proceder, la manera de proteger a los propios, porque muchas veces los propios no asumen la protección que uno les ampara. No se dan cuenta que lo estás protegiendo, que los querés, que las decisiones que estás tomando es para que a ellos les vaya mejor. Muchas veces te pelean, te reprochan. Y Mauro tenía esa protección y yo me daba cuenta. Por ejemplo, Mauro en un momento decisivo de mi hijo mayor, de Facundo, donde él tenía que definir a lo mejor una cosa de vida, si iba para acá o iba para allá, me lo lleva y lo tiene un par de semanas en el panel de él. Y para mi hijo fue muy importante. Y para mí también que le diera un lugar y que lo orientara. Porque una cosa es que el consejo venga del padre, donde muchas veces los hijos adolescentes y ya muchachos desoyen esas palabras, que venga de un tipo como Mauro te da otra entidad. Y además que te tengan en cuenta tus hijos y te los... Pero por eso esas cosas tienen un valor. Tienen un valor. ¿Era un formador? ¿Le gustaba generar e inventar gente? Yo el año pasado estuve hablando con él para llevarlo... Yo hice unos cursos en Abtra que funcionaron muy bien y nos dio un ingreso en un año prácticamente nulo, porque prácticamente no tuvimos Martín Fierro, nada. Y le propuse hacer un curso y él estuvo de acuerdo. Él quería venir a Abtra a dar esos cursos. Nadie como él para hacerlo, ¿no? Al comienzo de mi editorial yo decía que en su momento la revista Noticias lo acusaba de televisión basura. Sí. Y ahora es como el San Martín, ¿viste? Del periodismo porque también cuando te va muy bien te quieren bajar y el éxito no se perdona. Era un animal del periodismo. Pero si tuvieras que describirlo vos, Ventura, ¿cómo lo describís a Mauro Viale desde que empezó, porque pasó por todos los rubros, hasta acá? 50 años de laburo. ¿Cómo los resumís, si es que se puede resumir? Para mí tenía una mezcla de tractor con maestría. Era maestro, pero al mismo tiempo un tractor. Y no le importaba lo que decían o escribían de él. Yo para hacerle un secreto verdadero estuve tres años hasta que me lo dio. Pero no me lo dio por él, me lo dio por el hijo. Me lo dio por Johnny, porque la hizo con Johnny. Perdón, tenemos parte, eso que pusimos recién, ¿no? ¿Se puede ver un poquito eso y nos contás? ¿Se puede ver un poquito, chicos? Se los estoy cambiando, pero como no escucho por la cucaracha, ahí está. Me ponen un poquito de eso, aunque sean unos segunditos y Luis nos cuenta cómo fue ese encuentro de Jonathan con Mauro y Secretos Verdaderos. Por favor, a ver si lo podemos ver. Yo soy medio los campanelli. Esto. A mí, yo soy pro familia. No te escuchaba el... No disolución de familia, los quiero a todos juntos, los miro, los controlo, los cuido y estoy al lado. Nosotros estábamos en Piramar con lo de Cabezas, ¿verdad? Estaba en Piramar cuando me mataron la cabeza, era el cumpleaños de mi hija. Y todos juntos fuimos a ver qué había pasado con Cabezas. Estamos siempre juntos. ¿Cómo es la historia? ¿Quién habla en la mesa? Ahora el sábado vamos a comer. Y bueno, hablamos. Ustedes en calle hablan las mujeres, ¿no? Y primero la que más habla es Micaela, mi mujer, y Leonor, mi madre, la esposa. Pero nosotros hablamos mucho de laburo, nos gusta. ¿En la mesa de familia se habla de laburo? De laburo, a ver, de cómo fue la semana, de si nos gustó o no el programa, hablamos de política, hablamos de fútbol, hablamos de un montón de cosas. ¿Y las mujeres qué incidencia tienen, digamos, en lo que pasó en la semana? ¿En el tema de la semana? ¿De qué manera se enfocó? ¿Cómo fue el comentario que hiciste? ¿La información que diste? Mi vieja me defiende siempre. Mi vieja, déjalo hablar más adelante. Mi vieja siempre está de mi lado. Y mi mujer está más del lado de él. Tener una psicóloga en casa. Sí, dos. Mi hija también. Ah, ¿sí? Dos psicólogas en casa. Sí. ¿Te suma como persona o te suma como profesional? No, yo no sé. Mi mujer es mi mujer. Hace 45 años, sea psicóloga, sea psicóloga. ¿No te analiza? Sí que me analiza. ¿Ah, sí? Y mi hija también. Es imposible. Pero son mujeres extraordinarias. Porque son mujeres con una inteligencia diferente y con una visión diferente del resto de las cosas. Sí, sí. Después se te puede poner en contra esto. Pero de verdad son mujeres. Todo el entramado familiar, afectivo, pedagógico de la familia, lo bien que vos lo ves a los chicos, básicamente lo hizo Leonor, más que yo. Yo la seguí. Yando, vos sabés que cuando... Ya la cara de satisfacción. De baboso, de orgulloso. De baba, de Johnny. Y vos sabés que en la entrevista se pelearon varias veces. Se pelearon en el sentido de... Sí, sí. De enfrentarse, ¿no? Editorialmente. El día que yo vine acá por primera vez a la redacción, dije, hay oficina, no hay redacción. Entonces estaba sentado en lo de Mauro. Entonces veía como Mauro, ¿viste? Yo al momento digo, me voy a correr porque me da vergüenza porque se están matando entre los productores. ¿Viste? Pero con esa pasión de que era la tele de antes. Alguien te decía, che, boludo, y vos no decías, ay, qué miedo. Viste, decía, dale, boludo, conségueme la nota. La tele y las redacciones. Es eso, es pasión, es sangre. Hoy me mandaron una foto que yo ni me acordaba de esa foto y la gente que hay ahí. Me mandaron una foto de crónica con Héctor Ricardo García sentado a la cabeza de una mesa de directorio con Américo Barrios, con Tito Jacobson, una guarda de periodistas. Y yo estoy en un costadito allá, chiquitito, y se estaban matando. La foto, como vos decís, habla sin sonido. Él estaba ahí, yo estaba a este lado, entonces yo digo, me parece que me voy a ir como rajando para la otra punta porque... Las balas van a venir para este lado. Y vos, nena, me dice, ¿qué vas a hacer acá? Entonces yo le digo, voy a estar en el lugar, le digo que estaba Johnny, ¿viste? Le iba a las seis. Y me dice, no, discutí mucho con Johnny, me dice, está muy bravo, está muy bravo, está bravo con el gobierno. Le digo, bueno, tiene razón, le digo yo, tiene razón. Yo, viste, era igual que Jonathan, ¿viste? Y nos quedamos charlando un rato. Y después hablaba con mi maquilladora, que lo conocía de Canal 7, de ATC, que lo maquillaba ahí. Le decía, la estás maquillando muy bien, como que cuando pasaba charlaba. Pero veía que esta nota la hizo, como decís vos, por el hijo, por el que se le caía la baba, por el que estaba luchoso. No quería darme la nota porque yo una vez le preguntaba cosas que a él lo podían llegar a molestar. Mirá, en este mismo canal, en A24, vos sabés que cuando yo quedo sin nada, cuando me voy de intrusos, me quedo sin nada, me quedo manoteando el aire. En Pampa y la vida. Y no sabía, un mes me tocaba Animales Sueltos, otro mes me tocaba Pamela David, y estaba pingponeando como si fuera una pelotita de pingpong. Y caigo, me inventan un espacio, Liliana Parodi y Bucanan me inventan un espacio a las 5 de la tarde en A24. Entonces, voy. Estaba Bataglia, estaba Vilouta, estaba Ana Alas, estaba Totipama, una barra maravillosa. Y nos sentamos a divertir de lo lindo. Bueno, el tema que esa barra, en lugar de manejar información que la manejaba, nos sentamos a divertir también. Entonces, hacíamos algunos pisos con unos invitados maravillosos. Un buen día, venía Mauro a espiarnos, porque el programa ese había empezado a medir. Claro. Es más, había mandado a hacer unas tazas con el nombre del programa, los cartoncitos para levantar. Entonces, había empezado a medir. Entonces, veía el invitado. Un día habíamos traído a Maric Zavalli con el desfile de la salada, con todo lo vestido. Otro día lo trajimos a Samir. Entonces, Mauro entraba, miraba, y está rascada y se iba, tiraba. Pero el número, veía el número. Entonces, quería ver lo que hacíamos. Y ese día entró y lo vio a Samir. Y cuando lo vio a Samir, empezó a hacer gestos así. Nosotros hacíamos intrusos. ¿Vos te acordás? Estábamos todos esperando así en una silla. Y a dos metros estaba el programa de Mauro, estaba Samir de invitado, y en un momento de estar todos mirando a ver cuándo decía Nair, empezamos a ver esa batalla. No me voy a olvidar nunca de Marina Calabró con Lito Pinto. La raya del trasero de Samir. Era como, decimos, pero estábamos por empezar intrusos. ¿Qué pasó? Lo vimos en vivo y en directo. Y yo sé que tenés que irte a polémica. Te remato lo de Samir. Sí, por favor. Se fue gesticulando. Entonces Samir dice, ¿dónde está ese? Decime, ¿dónde está? Y yo no le decía nada. Dije, porque lo voy a ir a buscar. Resultado, salió y averiguó que estaba en el estudio al lado. Fue, abrió la puerta y lo mandó a la... Y se fue. Madre. Ese era Mauro Viale. Luis, ¿qué te hubiera gustado preguntarle? ¿Qué le preguntarías ahora a Mauro? Que no te respondió porque quizás, no sé, te surta. No, ahora. Yo le preguntaba cómo es del otro lado, ¿no? ¿Cómo es del otro lado? Porque a lo mejor está haciendo notas allá arriba. ¿Quién te dice? ¿Seguro? Ya debe tener la tapa del diario. Ya la debe tener. Olvidate, Mauro. Y para mí, bueno, si no me voy a poner... Para mí, Mauro no murió. Está acá. Háblame de eso, ¿no? ¿Por qué no murió? Y porque yo soy un convencido que la muerte no se para. Yo vivo con mis viejos, con mis seres queridos. Mis padres me enseñaron a visitar y a venerar a los que partieron, llevando flores todos los sábados a la mañana. Hasta que un día vamos al cementerio Avellaneda a llevarles las flores. Entonces, mi viejo ya de muy chiquito me enseñó a armar los floreritos para que las flores quedaran pitucas. Y entonces era todo como una artesanía armar eso. Y un día llegamos a la tumba de todos mis antepasados y estaba vulnerada. No había tumba. Se había vencido el alquiler o el tiempo de la tumba. Habían sacado los huesos. De todos los que estaban ahí, los habían tirado a una fosa general. Yo tendría nueve, diez años. Ese día lloré. Ese día me juré que nunca más, nunca más de la gente que yo quiero iba a permitir que los llevara a un cementerio. Y hoy duermo con la ceniza de mis padres. Mis tías y gente que yo quiero están en macetas con sus urnitas y con sus plantas y con todas. La manera de recordarlos y de tenerlos cerca. Yo brindo por ellos, brindo por mis viejos, por mis tíos. Brindo por Titurovi, que no lo olvido. Y ahora brindaré por Mauro Viale. Mira Luis, antes de irme a Cormillot, dame la mano. Con Luis hemos tenido miles de quilombos. Como decías vos que los tuviste con Mauro. No, 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 te equivocás. Yo no los tuve. Yo tampoco. Yo no los tuve. Vos te fuiste sin ni un sí ni un no. Yo nunca los tuve con vos. Yo te voy a decir una cosa. Si yo salí en algún momento a decir alguna boludez, yo te pido disculpas. Yo también. Pero lo dije porque sentí que en tu enojo habías castigado a gente sin voz, a invisibles. Cuando vos sabés que los invisibles te quisieron y vos tuviste alguna diferencia con los pescados gordos. No, pero sí, con el pescado gordo. Pero lo que te quiero decir con esto es que yo aprendí con los años a dar la cara, a no escaparme. Durante mucho tiempo tuve mucho miedo a los peces gordos. Y hoy ya no le temo más a los peces gordos. Me parece muy bien. Por eso te va bien. Entonces lo que te quiero decir es que como ya no le tengo más miedo a los peces gordos y que tal vez a veces uno se equivoque en la vida porque el miedo te hace huir, yo ya hoy no huyo de nadie. Y quiero decirle a la gente que no hay que esperar que alguien se muera, ni vos ni yo, para decirnos cuánto nos queremos. Y vos seguramente defendiste peces gordos y yo huí de peces gordos. No, no, ahí te equivocaste. ¿En serio? Nunca los defendía los peces gordos. Los peces gordos se defienden solos. Yo defiendo a los de abajo. Era lo que yo sentía. Ok, pero lo que yo te quiero decir es que yo en ese momento me sentía, sentí que me tenía que escapar, que yo no podía enfrentar todo eso. Pero que el día que viniste a mi casa y conociste a mi mamá y a mi hija, yo sentí que esa era la aventura que yo siempre quise. Y te voy a contar algo, por primera vez te lo voy a contar al aire. Contámelo, contámelo, contámelo. Vos tuviste que ver en mi pelea, sin saberlo, en mi pelea con Gerardo Sofovich. ¿En serio? ¿Por qué? Gerardo me llama un domingo, me llama un domingo al mediodía a mi casa. En Lanús. Sí. Para invitarme a su cumpleaños número 70. Claro. Y vos estabas invitado a ese cumpleaños. Sí. Y yo supuse que vos ibas a ir con una persona con la que yo no tenía buena relación. Yo fui sola. ¿Y sabés lo que le dije a Gerardo? No voy a ir, te voy a explicar por qué, porque va a ir Viviana, pero no voy a ir, no por ella, por la persona que tiene al lado, porque o termino en la comisaría o termino en el hospital. Y no te quiero arruinar el cumpleaños. Yo fui sola por las dudas que fueras vos. Bueno, eso no me lo perdó Gerardo. Y ahí empezó la vida. No, pero Gerardo era otro tema. Ya hablaremos de Gerardo otro día. A mí se me puso celoso cuando empecé a ir con Bornstein, porque no puede ser. Bueno, Gerardo era así. Pero yo, ¿por qué voy a esto, Luis? Porque yo siento que con los años aprendí y porque sentí que te quería mucho. Ya no solo cuando habías conocido, porque les cuento que el día que vino Luis a casa, que yo le invité para que conociera a Martina y a mamá y para arreglar nuestras cosas, mamá y mi mejor amiga estaban escondidas, una en la puerta de la cocina y la otra estaba... Con dos garrotes. No, no, cero. Estaba una en la puerta de la cocina y la otra en la puerta de meditación. Y mamá, que amacaba a Martina. Pero lo que yo quiero decir con esto es que ese día me di cuenta que lo nuestro era como... Si no hubiera pasado nada. Pero además, cuando a vos te dejaron, que vos recién decías, cuando me corrieron, cuando me dejaron, yo primero pensaba, qué buena mina Liliana Parodi, que le va a dar el lugar a Aventura y te lo dio y vos volviste. Y todos los que con ética y moral se rasgaban las vestiduras... Perdón. Después tuvieron su... Otra, 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 la versión femenina de Mauro Viale, otra dura, que en el fondo es un dulce, Marta Buchanan. Y Marta Buchanan. Yo nunca me voy a olvidar la noche que entre las dos, en un taxi, me fueron a buscar a un estudio donde yo iba, recién vuelto a la televisión, en Llaga Viva, y no me dejaron entrar al estudio. Me agarró una de cada brazo y me subieron al taxi. Dice, bueno, entrás acá. Y me metieron dentro del taxi y me rajaron, dejando sin invitado, digamos... Y me voy a contar otra cosa más. Porque, total, Luis, esto es así. Capaz que vos no lo sabés, no lo sé. Yo me escribí siempre con la mamá de tu último hijo. De Antoñito. De Antoñito. Fabiana. Y hace una semana me escribí con Fabiana, cuando supe que tenía algún problema a Antoñito. Y yo le dije, Fabi, si necesitas algo, yo estoy. Porque eso lo aprendí de la vida. Y yo quiero aprovechar hoy la muerte de Mauro Viale para decirle a la gente, para decirnos a nosotros que ya estamos grandes y que nos equivocamos un montón en la vida, pero que nos tenemos que en un momento dejar de joder y decir... Y seguir equivocándonos. Y que la vida está buena. Es prueba y efecto. Gracias, Ventura. Me voy a polémica. Andate a polémica, andate para allá. Dale. Dale.